Aparece el cuerpo del desaparecido Antonio Riera. ¿El dueño de la droguería? Pues sí, ha aparecido en un descampado con una bolsa de plástico en la cabeza. Dios mío, qué horror. El que está detrás de esto es alguien peligroso. Así que tienes que tener mucho cuidado. Bueno, y si la declaración de Riera va a ser muy complicado sacar a Carlos de la cárcel, claro. Pues sí, porque la defensa estaba basada en gran parte en el testimonio de Riera. Bueno, Quintero, siéntate, por favor. Sí. Bueno, ¿y de Carlos qué sabemos? ¿Sabemos algo del aislamiento ya? He conseguido que salga. ¿De verdad? Sí. Pero ¿cómo no me lo has contado antes? He mandado un escrito al juez alegando que las medicinas que tenía eran para uso personal. ¿Y lo han aceptado? La automedicación en la cárcel está totalmente prohibida, pero bueno, como Carlos no tiene antecedentes penales, pues el director se ha apiadado de él. Y lo ha sacado de aislamiento. Dios, es una grandísima noticia. Y bueno, ¿puede ir a verle ya? La condición es que no puede recibir visitas de momento. Bueno, tranquila, Ana, porque esto es una medida temporal, ¿sabes? Lo importante es que ahora vuelve a estar en su celda. Sí. Y en lo que nos tenemos que concentrar nosotros es en sacarlo de allí. Quintero, ¿y si pedimos que lo liberen por falta de pruebas? Al fin y al cabo el cianuro ya no está, ¿no? Hombre, el vaso de whisky, las únicas huellas que tiene son las de Gabriel. Eso es. Y Riera iba a declarar en favor de Carlos y ahora resulta que aparece muerto. Ya. Pues voy a preparar una alegación para presentarlo hoy mismo en el juzgado. Además, que haya aparecido asesinado, eso es clave. ¿Pero entonces tú ves alguna posibilidad? Está claro que hay alguien detrás de todo esto, ¿eh? No sé, que esté Carlos en la cárcel es absurdo con unas pruebas tan endebles. El fiscal es un hueso, pero yo creo que podríamos pedir que lo dejen en libertad bajo fianza hasta que se celebre el juicio. Tampoco tenemos nada que perder. Pues no, no, no hay nada que perder. Bien, yo se lo contaré a Ascensión para que esté informada, ¿de acuerdo? Vale, pues no hay tiempo que perder, ¿eh? Y tenemos mucho trabajo que organizar. Eso es, muy bien. No, 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 no.